Si entraste a los Estados Unidos con esta, hay cinco cosas que te quiero contar. El esta es una autorización de viaje para personas que quieran entrar a los Estados Unidos por mar o tierra sin un visado. Tiene un máximo de estadía de 90 días consecutivos o 180 días si son varios viajes durante el año. Número uno, está ligada a tu número de pasaporte. Aunque tiene una validez de hasta dos años, si tu pasaporte expira, tu esta también. Así que debes estar pendiente si cambias de pasaporte para volver a solicitar una esta. Número dos, la esta no se puede extender, son solo 90 días consecutivos. Si sabes que tu viaje va a durar más de esto, es mejor que pidas una visa de turismo para entrar a los Estados Unidos. Número tres, el esta no te permite trabajar al igual que una visa de turismo, solamente es para negocios o viajes vacacionales. Número cuatro, la esta no es una visa, así que no te permite hacer cambio de estatus dentro de los Estados Unidos. Si tu motivación es una visa de trabajo o una visa de estudiante, por ejemplo, entonces la esta no te sirve. Debes entrar con una visa de turismo y entonces luego pedir estos tipos de visa. Con la esta tendrás que hacerlo de manera consular. Y número cinco, si estás pensando que puedes venir a Estados Unidos por 90 días, salir rapidito y volver a entrar para volver a activarlos, eso te puede traer problemas. Podrían incluso anular tu esta y una vez que es anulada, te la consigas de nuevo, va a ser muy difícil. Siempre consulta con un abogado de inmigración antes de tomar una decisión. Espero que esto te haya sido de ayuda. Bye.